¡Vamos arriba, baja! ¡Eso, más gente, bien! ¡Que van acertando! ¡Vamos más gente a bailar! ¡Anímense! ¡A meterse, a meterse! Un año más, un año más, 26. Una felicidad enorme, como siempre todos los años, con la visita de la familia de Alta Energía, las alumnas y la familia, que bueno, todas ellas son la familia de Alta Energía. Que nos acompañaron con una onda impresionante, una alegría, una concurrencia masiva. Bueno, terminando feliz acá, ya ves, todo el mundo colaborando, desarmando todo. Bueno, muy feliz y muy agradecida, como siempre. Vimos para toda la ciudad de Alta Energía, ¿no? Y ahora también con el Zumba, esto nuevo que ha revolucionado un poco la cosa. Sí, la verdad que sí, que ha sido una novedad, que tuvo muy buena respuesta acá en Libertad, y es una fiesta. La verdad es hacer ejercicio bailando y con una verdadera fiesta. Los que han participado lo viven así, de esa manera, y bueno, y así lo transmitimos, porque hacer Zumba es eso, una alegría. Pero bueno, hoy viste de todo, viste que estaban niñas chiquitas de tres años, porque la Academia recibe niños desde los tres años, que es una edad importantísima para lo que es la primera intervención en la parte de motriz, que está a cargo de Alejandra Camaití, que lamentablemente justo ya, bueno, está llevando las cosas y, bueno, pero ya haremos unas notas juntas. Micaela, que está con su parte de Acrobacia en Tela, bueno, Ale también toda la parte de adultas, Step, bueno, yo que estoy a cargo de la parte de Pilates y de Ferroquinesis, que también participaron, de Cardio 30, trajimos los aparatos, toda la gente colaborando, trayendo camionetas para llevar todo y traer el material que... Bueno, pero queríamos compartir eso con toda la gente que viniera hoy a la fiesta, y creo que fue como una clase abierta, algo descontracturado, no fue un show, sino una muestra, y bueno, como nos gusta a nosotros en familia. ¡Baila, 對! ¡Baila, denné! ¡Bravo! ¡Gracias!